El emblemático Paseo de la Rambla caracteriza a Barcelona y es uno de los sitios más concurridos por propios y extraños en la capital catalana. Pasear por esta avenida enclavada en la parte antigua de la ciudad y que vincula la Plaza de Cataluña con el Puerto Antiguo es una tradición, dado que a lo largo de su kilómetro de longitud ofrece una gran variedad de atractivos. Edificios centenarios, iglesias, restaurantes y sobre todo, una enorme actividad de día y hasta bien entrada a la noche, caracterizan a este paseo que es el más conocido de la ciudad y se convierte en sitio obligado para el visitante. Cafeterías, bares, restaurantes y actores callejeros dan rostro a la Rambla, un rostro de bullicio y alegría al que contribuyen artistas callejeros que con su música, dibujos, arreglos florales y una actividad intensa hacen de este paseo y sus alrededores un sitio imperdible para el paseante. Hechos lamentables como el ataque terrorista del 17 de agosto de 2017, que dejó decenas de muertos y heridos que fueron embestidos por un vehículo que subió a la parte peatonal del paseo, han quedado atrás y la Rambla luce hoy activa y alegre como ha sido su característica de siempre. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Arturo Mendoza, Notimex.